En Cienfuegos, del 24 al 26 de septiembre, Taller de la Crítica 2024. Auspiciado por el Consejo Provincial de Artes Escénicas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba del Territorio. Presentaciones de grupos teatrales locales y nacionales, desmontaje de obras e intercambios teóricos con reconocidos especialistas. Del 24 al 26 de septiembre en Cienfuegos, Taller de la Crítica 2024.